El Papa Francisco volvió a mostrar su firme oposición a la legalización del consumo de drogas. Durante su audiencia general semanal en la Plaza de San Pedro en el Vaticano, el pontífice dijo que es moralmente justo poner fin a la producción y al tráfico de estas sustancias peligrosas. Una reducción de la dependencia de las drogas no se obtiene liberalizando el consumo. Esto es una fantasía, como ha sido propuesto por algunos o ya implementado en algunos países. Y esto se liberaliza y se consume más. Varios países, entre ellos Canadá, Uruguay, Malta y más recientemente Alemania, han legalizado el cannabis para uso recreativo. El discurso del Papa, que coincidió con el Día Internacional contra el Tráfico de Drogas, apuntó también contra los narcotraficantes. Los traficantes de droga son traficantes de muerte. ¿Cuántos traficantes de muerte hay, movidos por la lógica del poder y del dinero a cualquier precio? Y la plaga del tráfico de drogas, que favorece la violencia y siembra el dolor y la muerte, exige a la sociedad entera un acto de coraje. El jesuita argentino también denunció el impacto destructivo del tráfico de drogas en el medio ambiente, especialmente en la cuenca del Amazonas.